Bueno, el Bambino Pons, que está ahí en la cabina con el turco, me dice que vos para él sos una debilidad. ¿Se acuerda del gol que hiciste contra Independiente de 35 metros? Y que fuiste la figura del partido, eso dice el Bambino y el turco de la cabina, querido Fulga. La verdad que muchas gracias, bueno, ojalá que... De ese gol me acuerdo mucho, pero bueno, ahora estamos en un campeonato nuevo. Ojalá que sigamos por este camino, que la verdad que lo estamos haciendo muy bien. Estamos siempre jugando de la misma manera, tratando de llegar al arco rival con la pelota al rail pitch. Y bueno, eso nos hace bien y por ahí estamos ganando partidos como hoy. Muy difícil que la verdad de que llevarse tres puntos a Tucumán de esta cancha, que es muy difícil, es un gran triunfo. Todos los que están afuera del equipo me dicen que Atlético es un gran equipo. Vos que estás adentro, ¿qué me podés decir? Sí, somos un equipo duro de vencer. Por ahí, cuando estamos en el día, creo que la mayoría de los compañeros son por ahí un poco conocidos. Y la verdad es que cuando estamos en nuestro día es muy difícil de ganarnos. Y por ahí, cuando no tenemos ese día, creo que tenemos la otra parte de correr siempre, que estamos bien físicamente. Y la verdad es que si jugamos de esta manera, seguramente vamos a pelear hasta el final del torneo. ¿El rival va a ser patronato por cómo está todo? Y vamos a ver, sabiendo que Santa Marina por ahí no está tan lejos tampoco, sabiendo que quedan 36 puntos en juego. Pero bueno, nosotros tenemos que pensar en nosotros y seguir por este camino. Obviamente que tenemos que depender del patronato que pierda algún partido, porque después tenemos que jugar nosotros con ellos. Pero nosotros tenemos que pensar en que este es el camino para pelear el torneo definitivamente con patronato. Gracias, goleador. Hasta luego.